Música Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurto ¿Qué tal? ¿Estás bien? Soy Jarmurto Que guapete eres yo que más rápido que yo anotando mis propósitos para el 2022 Tocan La melodía ¡Ambla! 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 ¡Ja, ja, ja! Espero un día de hoy, espero que os haya gustado un video muy muy interesante Así que os ha gustado el video a tu tía, os ha gustado el video a tu abuela Y por supuesto a no mames wey En el día de hoy os he reunido todos aquí porque os tengo información muy muy contundente Que os va a dejar la pelotilla en caja en el culo En primer lugar se trata de dos juegos Y en tercer lugar algo muy muy contundente Porque digamos de que cada vez hay más indicios De que la retrocompatibilidad de Playstation 3 va a llegar a Playstation 5 ¿Vale? Así que vamos a comentar todo en este video y todo Prestar mucha atención, así que bueno, sigamos dilatación a la pelotilla derecha ¡Viva Jesucristo! Bueno chavales, que sepáis que en primer lugar va a llegar un título muy muy contundente En breve y se trata del frenético First Person Shooter ¿Vale? Shooter en primera persona Leap, que es un multijugador que va a llegar a Playstation 5 Y Playstation 4 ¿Vale? Dejando a un lado a nuestra queridísima Ex-boss Juan Jalmurdo, ¿de qué trata este título? Ilumínanos Bueno, pues en este juego vamos a poder jugar hasta 60 jugadores Y convertirnos en mercenarios de LIV Al elegir un esotraje Y saltar a una batalla que combina disparos en primera persona Con combates aéreos Esto último presenta una variedad de vehículos extraños Y maravillosos Incluidos anillos de goma motorizados ¿Vale? Jalmurdo, si te ve muy pequeño sentado Claro que sí, campeones Parece mentira que mida un 83 ¿Vale? Sin copete Y si ya le dimos el copete Se ve un poquito más alto ¿Vale? ¡Vale! Bueno ¿Qué es lo que le hace muy especial a este título? Bueno, pues que los jugadores Vamos a poder elegir entre 4 clases diferentes Desotrajes de mercenarios Cada uno con sus propias armas Habilidades y equilibrio de poder Como la agilidad y defensa Con ataques orbitales Torretas automatizadas Y misiles de crucero guiados Solo algunas de las habilidades que se ofrecen Tienen el poder de cambiar el rumbo de la batalla Es decir, todo esto es muy, muy importante Los jugadores también vamos a poder obtener Mochilas propulsoras Garfios Y vehículos personales Para viajar rápidamente a través del mapa A gran escala de Thunder Valley ¡Eh! Ya sean hoverboard Anillo de goma O alce mecánico Jalmurdo, ¿qué me estás contando? Seguimos Dos bandos compiten por la atención de los mercenarios La coalición de defensa de la Tierra Unida Y los exoterrans Pero es el que paga más El que llamará su atención Se puede ganar aún más en efectivo A través de bonos de contratos asesinos Mientras que hay muchas otras recompensas en oferta Los mercenarios podemos personalizar Con emojis de casco Y diferentes máscaras Para shotrajes, vehículos y armas Blue Isle Studios Jalmurdo, ¿por qué te echa una leve sonrisa? Porque creo que Isle En inglés Es Isla ¿Vale, chavales? ¡Oh, yeah! Así que bueno Traductores Dejadme en los comentarios ¿Qué significa esto? Porque me tiene Con unos cabareos de cabeza Increíbles Bueno Está la desarrolladora Y el título Ojo Porque ha sido anunciado Para PC Playstation 5 Y Playstation 4 ¿Qué quiere decir todo esto? De que realmente Será exclusivos En consolas Y en PC ¿Vale? Y ahora muchos de vosotros Me estaréis preguntando Que cuando sale este pinche pendejo De juego Mamalón Bueno, pues que sepáis De que este juego Vamos a poder disfrutar de él Justamente en febrero Pero ojito Ya que será Como una especie de acceso Anticipado Para poderlo disfrutar y todo Antes de su fecha de lanzamiento Pero digamos que en febrero Está la vuelta de la esquina Y ya sabéis que en otras ocasiones Pues eso Disfrutad del título antes Y todo eso Y más que nada Pues eso Pues para probar un poquito Los servidores Para ir viendo el feedback De la comunidad Y toda la historia Así que en el momento De que coger Y que esté esto disponible En el Playstation Store Yo cogeré Y os lo comentaré Pues para que podáis coger Y podáis disfrutarlo Y nos quedéis sin esta oportunidad Ya que digamos De que es un juego Que pinta muy, muy bien ¿Vale, chavales? En segundo lugar, chavales Tenemos un título Que yo creo que le va a hacer Muy, muy felices Sobre todo a todos los otakus Y toda la historia Hanmurda A mí me encanta Naruto Claro que sí, campeones Vamos allá Me iba a poner a correr aquí Como Naruto Pero digamos que no tengo mucho espacio Por lo tanto No puedo hacerlo, ¿vale? Pero bueno Vamos a comentar este título La verdad es que ha tenido Muy buena acogida Y por lo tanto Este título Digamos de que para mucha gente Es como digamos Que es un aire fresco A lo que viene siendo Al anime A los juegos totalmente gratis Y demás Ya que digamos De que es un poco diferente Pero digamos De que luego tiene elementos Que a lo mejor ya conocemos Pero digamos De que la gente tiene mucho hype Y por lo tanto Están tirando hasta cohetes ¿Vale? Hanmurda se dice cohetes Claro que sí, campeones Vamos allá Adiós Eh, eh, eh ¿Hola? Bueno, chavales Que sepáis que el popular género Del anime Está a punto de recibir Un nuevo contendiente De lo más inesperado Tanto es así Que Banda Nanko Enterneinen Ya veis que es una compañía Que no es de Chichina Ha presentado My Hero Academia Ultra Rumble ¿Vale? O ya ¿De qué trata esta vaina? Bueno, pues es un nuevo juego Free to play Para hasta 24 jugadores Eso sí Todo con estética anime Y toda la historia Y está basado en tan popular Maganime Así lo han compartido Sus responsables A través del último número De la revista Weekly Jump En Japón Tal y como recoge El medio Hemasu Oficialmente Se ha anunciado Que llegará a PC A través de Steam A Playstation 4 Xbox One Y nuestra queridísima Nintendo Twitch Y su Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no Ti to ti Ta ta ti to ti Ti no no ni Ni chule Vamos allá En breve tendremos Un nuevo éxito Que no les cabe ninguna duda A los desarrolladores Ya que digamos Que están apostando Sí, como lo estáis escuchando Por un Battle Royale Que es lo que os decía Que ya conocemos ciertas cosas y tal Pero digamos Que va a ser muy enfocado A lo que viene siendo Al anime y a esta historia Como bien ya sabéis Hay títulos como Fortnite Luego está también El Apple Legend ¿Vale? O el Pug Recientemente ya sabéis Que lo pusieron gratis Y toda la historia Y ahora Bandai Namco Enterneinen Pretende hacerse con su papel Del pastel Con una licencia Tan famosa como My Hero Academia Franquicia Ya habitual en el sector Del videojuego Que ha apostado por su particular Visión del género De la lucha Y que ahora pretende Hacerse un hueco en aquello Del solo puede quedar uno ¿Vale chavales? Y estas palabras Nos han dejado los desarrolladores Únete para ganar Una batalla de acción multijugador Contra 24 jugadores Así es como se puede leer En la revista nipona Donde se ha presentado el título Confirmando que Cualquier caso Se trata de un Free to play Y que es A diferencia de otro Bastero Rural Que apuntan al centenar De jugadores por partida En este caso Se quedan en enfrentamientos Abiertos Para un máximo De 24 jugadores Sea como sea Las primeras capturas De pantalla publicadas Por WorldCleanJune Ya se puede observar Algunos de los personajes Más reconocibles De la obra original Como Izuki Midojuriya All Might Tomura Shigaraki Y Soto Hidoro ¿Vale? A Hard Moodle Se te da muy bien el japonés Claro que sí Desplegando alguna De sus habituales técnicas De combate En un alocado Todos contra todos Bueno Que sepáis De que Esta historia Va a haber también Una beta Ojito En febrero Que también os comentaré El mejunje de la cuestión En primer lugar Va a salir Lo que viene siendo la beta En febrero ¿Vale? En Japón Y por lo tanto Si tienes una cuenta japonesa Y toda la historia Vas a poder disfrutar De lo que viene siendo Del título Antes que nadie Entonces no hace falta Que tú tengas una Playstation japonesa Simplemente porque crees una cuenta Y si lo quieres disfrutar Antes que nadie Pues digamos que Con tener una cuenta Te valdría Y por lo tanto Podrías disfrutar de él En febrero ¿Vale? Todavía no se sabe la fecha exacta Pero ya están comentando Que eso Que primero en Japón Y luego ya En las próximas semanas Sería para el resto del mundo ¿Vale? Antes de que salga el título Free to play Que está muy avanzado Pero digamos De que esta beta será Pues eso Pues para ver los testeos Y toda la historia Y por lo tanto Primero en Japón Y tal Así que si queréis coger Y os queréis crear una cuenta japonesa Yo creo que hay mucha gente Que la tiene Debido a que siempre Allí hay cositas Y demás también ¿Vale? Al igual que cuando digo Que en Estados Unidos También es muy importante Tener una cuenta Y también en España Pues bueno Pues si la tenéis Pues cogéis Y yo que vosotros Lo aprovechaba Que es un juego Que pinta bastante bien Bien febrero Sin todavía fechas exactas Pero digamos De que bueno Yo me crearía la cuenta Yo por lo menos Un juego que me gustaría probarlo Y por lo tanto Pues eso Simplemente pues Para que lo sepáis Cuando salga Muy muy importante Es que el juego Va a ser totalmente gratis Para todo el mundo mundial Sin Playstation Plus Y sin nada ¿Vale? Al igual que el juego anterior Bueno chavales Y una noticia De última hora Que os voy a dejar Con la pelotilla Bastante encajada En el culo Se trata ¿Vale? Esto no tiene nada que ver Con lo que hemos comentado Anteriormente de los juegos gratis Pero se trata De una información Que creo que hay que comentarla Aquí en el canal Ya que digamos De que está sonando Muy muy fuerte Y es más que obvio De que esto Va a llegar ¿Vale? Entonces bueno Que sepáis que hay nuevas informaciones Que apuntan a que Playstation 5 Va a recibir la retrocompatibilidad Con Playstation 3 ¿Y por qué se sabe esta historia? Porque algunos juegos De Playstation 3 Han empezado a aparecer En la Playstation Store De Playstation 5 Con su propio precio de compra Avivando Lo que ya se está comentando Durante todos estos días Sobre la llegada De la retrocompatibilidad Ojito Si algo que nadie puede negar Es el gigantesco legado De grandes videojuegos Que nos han dejado Las consolas de Playstation Con el paso de los años Motivo por el cual Es una auténtica pena Que a veces nos resulte Tan complicado Acceder a títulos De pasadas generaciones En la actualidad Por la limitada retrocompatibilidad De las máquinas más modernas De Sony Con las más antiguas ¿Vale? Entonces Aquí están comentando De que por suerte Esta semana Supimos que Sony Había registrado Una patente presentada Por Mark Cerny ¿Vale? Que es el arquitecto De Playstation Que apuntaba A la creación De un sistema Que permitiría Que Playstation 4 Playstation 5 Reproducesen juegos De Playstation Playstation 2 Y Playstation 3 Algo cada vez Más demandado Por muchos jugadores Y por todos aquellos Interesados En la preservación Del videojuego Bueno Esto también Podría estar enlazado Con lo que viene siendo La fusión De Playstation Plus Y el Playstation Now Que como ven Ya sabéis Os comenté en un vídeo De que están siendo retiradas Las tarjetas Del Playstation Now Y podría que esto Coger y mediante la nube Cualquier historia Se pudiera jugar Aunque están comentando Que puede que en este caso También esté la opción De poder disfrutar De los juegos De Playstation 3 Sin necesidad De esta historia ¿Vale? Ha cogido y ha saltado Las alarmas Y la alerta Ya que digamos De que muchos jugadores Están advirtiendo Que sus consolas Playstation 5 Están mostrando Juegos de Playstation 3 En el Playstation Store Si bien esto no debería ser Nada raro Extraordinario El detalle que marca La diferencia Es que cuentan con un precio Hasta ahora Los juegos de Playstation 3 No mostraban precio De ningún tipo Ya que digamos De que al pulsar sobre ellos Te llevan directamente A la página del Playstation Now Es decir A lo del Playstation Now Que con ese servicio Si que podrías disfrutarlo Y es que ahora te aparecen con precio Aparecen títulos Como el Dizor Alive 5 Que no están incluidos En la suscripción europea De esta misma manera Otros jugadores Han encontrado Príncipe de Persia De Forgondensal Y Príncipe de Persia De Two Thrones ¿Vale? Oye Eso sí Ninguno ha conseguido Comprar ningún juego Todavía Porque da error Al acceder A sus páginas ¿Vale? Entonces Como podéis suponer Toda esta historia Esto ha levantado Las sospechas De que pueda ser Algo relacionado Con la posibilidad De incluir retrocompatibilidad Con Playstation 3 En Playstation 5 Aunque también cabe La posibilidad De que se trate De un simple error O de algo relacionado Con lo que viene siendo El PS Plus Game Pass ¿Vale? Que bueno Sabéis que tiene un nombre En clave Que se llama Spartacus Y bueno Le hemos dado ese nombre Y todo Al PS Plus Game Pass Porque digamos De que sería La unión del Now Y del otro ¿Vale? Por lo tanto Todo esto seguramente Se ha anunciado En el próximo Stage of Play Ya veremos A ver con que nos sorprende Con toda la historia Aunque estoy totalmente seguro La fusión Que lo sepáis De que esto va a ser Si o si Del Playstation Now Y el Playstation Plus Y ahora la duda es ¿Qué va a suceder Con esto que está ocurriendo Sobre la retrocompatibilidad Que está sonando muy fuerte En Playstation 5 Si será Por la vía De lo del Playstation Plus ¿Vale? Con los niveles Y toda la historia Para poder jugar ahí Los juegos Mediante la nube O Será retrocompatibilidad Como la tenemos Por ejemplo En Playstation 5 Con la retrocompatibilidad De Playstation 4 Pero bueno Todo se verá Vamos a salir de dudas Muy muy prontito Ya que digamos Que está Un Stage of Play A la vuelta de la esquina Y todo el mejunje De la cuestión ¿Vale chavales? Así que bueno chavales Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado esta información Dale a like Comentame Suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu buena Y si te gustó Si nos está bueno Para las bandas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Qué Patreon? ¡Suscríbete al canal!